¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Woo! ¡Muy bien, estábamos! ¡Muy bien! ¡Out, out! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yes, yes, yes! ¡Ya estáis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este arriba! ¡Te cuesta! ¡La fuerza te manda! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Bien, Silvia! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! La pega! La pega! ¡Bien, bale! ¡Bien, bale! ¡Bien! ¡Bien, bale! ¡Bien, David! ¡Bien, Vane! ¡Buenísimo, David! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Uno, uno, uno! ¡Bien, Silvia! ¡Bien, Vane! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡No, uno, uno! ¡Uy! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bloque, bloque! ¡Sigue! Vamos, vamos, vamos. Bien, Silvia. Bien, Vane. Atrás. Bien, David. Buenas, 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 buenas. Buen salto, Vane. Buenas, buenas. Bien, Vane. Bien, Vane. Bien, Vane. Bien, Pablito. Buenas, Vane. Buenas, Vane. Bien, bien, bien. ¡Au! ¿Quién se ha colado? ¡Au! ¡Bien! ¡Bien, va, va! Buenas, Pablo, buenas. ¡Llegué! Bien, Vane. Bien, Vane. Bien, Vane. ¡Bien, Vane, Vane! ¡Bien, Vane, Vane! ¡Bien, Vane, Vane! Buenas, Pablo. Bien, Pablo. Vamos, Laura. Bien. Pablo. ¡Out! Vamos, vamos, bien, bien, bien. ¡Cabrón! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Rigi! ¡Atrás! ¡Buenas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Laura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Laura! ¡Buenas, Neil! ¡Buenas! 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 Siempre tiene que ir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien, Silvia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Escelera! ¡Bien! ¡Escelera! ¡Bien! ¡Escelera! ¡Bien!